¿Qué tal youtuberos? Aquí en un vlog trayéndoles un nuevo video Y hoy estamos de regreso por fin ya en la serie de supervivencia Ya me la habían pedido bastante Y déjenme matar a este zombie aldeano De hecho todos los aldeanos que tenía yo aquí se me están volviendo zombies Vamos a ver si la dificultad la tenemos al máximo, ahí está Y pues antes de comenzar a hacer lo que tengo planeado en este episodio Quiero darle las gracias por todo el apoyo que le están dando al canal Y por todo el apoyo que le están dando sobre toda la serie Allá andan unos creepers, wow, ¿cuántos creepers? 3 Muere A ver, ya se me acabaron las flechas No, 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 no revientes Es lo que quería que no reventara y ya me destruyó todo aquí No, 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 no Rayos, qué mala suerte empezando y me están reventando los creepers ya Bueno, pero ese fue mi error porque no le pegué muy antes de que fuera a reventar Vamos a componer aquí Y así aquí tengo tierra, aquí tengo tierra Déjenme que mate estos, les digo, están saliendo muchos zombies aldeanos Y pues de verdad le doy muchas gracias por todo el apoyo que está recibiendo la serie Y el canal sobre todo, sobre todo la serie Yo sé que les gusta mucho esta serie Y por eso he decidido traerla hoy A ver, aquí va a quedar muy mal porque no me va a alcanzar la tierra Bueno, vamos a tratar de completarlo Ahí viene un arquero Vamos a enfrentar ese arquero Vamos a poner esto por aquí Ya está quedando lo que es la granja Para los animales, ya está quedando Vamos a llevarnos a este lobito Vamos a conseguir tierra No tengo tierra aquí Bueno, aquí sí tengo Con eso me alcanza Vamos a tratar de matar ese Ese esqueleto donde anda Bueno, ya se fue Más le vale que no venga porque si no lo mato Vamos a componer esto que destruyó el creeper Bueno, prácticamente fue nuestra culpa Pero bueno Y ahorita les voy a mostrar cómo está quedando la granja No había traído la serie más que nada Les digo porque no tenía yo tiempo Pero ya voy a estar trayéndola más seguido Por acá en una oveja También la vamos a Esa oveja la vamos a pasar para allá A lo que es la granja Ya para que vaya quedando bien Vamos a matar esos creepers Que no quiero que me destruyan este mapa tan hermoso que está quedando Ven, 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 ven Lo bueno es que los lobos no atacan a los creepers Si no ya le hubiera reventado Ahí está muerto Vamos a ir por acá Ah, también les quería decir que conseguí materiales Si pudiéramos observar en el último episodio Hay demasiados creepers No quiero que me revienten esos creepers A ver, vamos a esperar que se vengan para acá Lo bueno que mi espada tiene empuje Empuje 1 creo o empuje 3 Vamos, muere Hay demasiados creepers les digo Sácate creeper Sácate Ahí está Casi me reventaba Bueno, les voy a enseñar acá como quedó Otro Vaya que hay muchos creepers ahí Vamos a dejarlo de mientras Ya todos los cultivos que tengo aquí Ya han crecido Puesto que he jugado fuera de grabación Vean que todos estos cultivos ya los compuse También todos los item frames Que tenía yo planeado poner Aquí ya hice la división Para lo que van a ser las granjas Ah, de hecho este ya tiene su ¿Cómo se llama? Ya tiene su puerta de valla Pero me va a hacer falta por aquí Que le ponga Que le ponga unas antorchas Vamos a ver si traigo antorchas Si traigo Vamos a poner por aquí una antorcha Y por acá otra Así queda bien Ahí está más iluminado Ya queda más iluminado Algo que no me gustó Es que por acá falta iluminación Creo que Lo voy a poner de este lado Por atrás O así O así también quedaría bien Sí creo que así quedaría bien Pero vamos a poner otro por acá Ahí está, perfecto Y a todos los cultivos han crecido Les digo Han crecido Y pues se ven muy bonitos No sé si a ustedes les gusten Los cultivos así Voy a poner por acá otra antorcha Ahí está Para que quede más iluminado De hecho aquí solamente falta Una calabaza que crezca Una, dos, tres Tres calabazas Pero ya todo ha crecido Todos estos cultivos Están creciendo muy bien Y también quiero ir a pescar ahorita A ver si logro conseguir Con mucha suerte Y logro conseguir un name tag Para poner este Ya nombre a mi lobito A este lobito A ver, párate Y pues ahorita lo primero Que vamos a hacer Vamos a tratar de Bueno, no sé si corto de aquí Bueno, vamos a cortarlo de aquí Vamos a cortarlo Porque voy a Pasar para acá los ¿Cómo se llama? Las vacas Primero vamos a pasar las vacas Pues ya pueden observar Que ya hice los corrales Pero Pero no sé dónde voy a poner las vacas Creo que las voy a poner por aquí Bueno, vamos a poner De este lado Vamos a poner las vacas Vamos a tratar de pasarlas para acá Ando una bruja por allá Ando una bruja Y ando un zombie Ven zombie Toma Toma zombie Estos no me hacen tanto daño Pero los creepers sí que me hacen daño A ver, vamos a tratar de que se entre por aquí Ahí está Y otro golpe y se muere No, 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 no Pensé que se iba a morir Bueno, ya se murió Vamos a darle duro a esa bruja Vamos a darle duro Ven brujita, ven Se está preparando para el combate Eso, entrale Entrale Órale No, me lanzó Me lanzó su veneno Me lanzó su poción mágica Bueno, vamos a Rayos Rayos Hay un arquero por aquí Sí, ando un arquero por aquí No, no, no No le pegas a mi lobo No, no, no Lobito No te mueras Come, 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 come No te vayas a morir Por favor Ya no tengo más comida Ah, qué bueno Qué bueno, qué bueno Pensé que moría Pensé que moría Bueno, voy a necesitar comida Voy a necesitar comida Antes de que me muera A medio corazón quedé Quedé solo con la mitad de un corazón Vamos a recuperar la vida A ver, vamos a llevarnos esta comida también Este pollo Vamos a A meterlo aquí Al horno Porque de hecho Aquí tengo lingotes de Lingotes de hierro Vamos a meter los pollos Y vamos a cocinarlos De mientras voy a comer esto Para recuperar mi vida Eh Bueno, vamos Vamos a esperar Que recupere un poco la vida Porque si no me matan De verdad que si no me matan A ver dónde andan esos Hay muchos enemigos Bueno, voy a pasar esos animales Para Para lo que es ya su Su granja O su hábitat Como le quieran llamar Y aquí tengo Tengo trigo Tengo trigo Pero también me voy a llevar La comida en la mano Ahí está Se está haciendo de día ya Qué bueno Porque si no me matan No quiero que me estén molestando Ahorita de verdad A ver Vengan Vengan vacas Salgan Vacas locas Salgan A ver No pueden salir Bueno, vamos a quitar esto Ahí está Ahora sí pueden salir Vengan Vengan, vengan Salgan todas Todas, todas, todas Ahí está Vamos a pasarlas para acá Que no me ataque ningún creeper Porque si no me revientan Vamos Se está haciendo de día ya Esperen, esperen Esperen aquí No, no, no Viene un creeper Saquese creeper Bueno, se me están yendo Las vacas Se me están yendo Las vacas Vengan vacas No se vayan No se vayan Ey Tanto trabajo Que me cuesta Conseguirlas luego Que las Las tuve encerradas Y por tanto tiempo Para que ahorita Se me vayan No Vamos, vengan Síganme 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 Vamos Los voy a llevar A su nuevo A su nuevo hogar Todas las manades De vacas Espero que les esté gustando Aquí Lo que Lo que es Este, la granja Yo pienso que se está Viendo bien Creo que voy a quitar esto Porque si no No van a poder entrar Ahí está Ahora sí vengan Vengan todas Vengan Síganme 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 Suban 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 Vacas Tontas De verdad que son Tontas Que no pueden subir A ver Ahí está Ya están subiendo A ver Tú sube 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 Voy a quitar esto Porque no van a poder subir más Ahí está Ven Falta una Sube 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 Perfecto Ahora sí Vamos al corral A encerrarlas Y por allá Ando un cerdito Eso me viene bien También porque No había visto cerdos Y pues voy a necesitar Varios cerdos Ya para que Luego los pueda reproducir Vengan ustedes No se queden allá No pueden entrar Es que dos al mismo tiempo No pueden entrar Bueno voy a pegarle una Para que entre la otra Ahí está Ahora sí Perfecto ¿A dónde está la Puerta de valla? Ahí está Ahora sí ya quedaron Encerradas oficialmente Y vamos a reproducirlas Para que Pues haya más vacas A ver Quítate Quítate Ya con eso Aquí lo que estoy pensando Es no sé Si le vaya a hacer Aquí como un techo Para que no se mojen Pues lo que quiero Es que Que quede bien Y no sé Si vaya a quedar bien Así con un techo Ahí ustedes opinen Ah de hecho Esto también le puse Apenas Esto le puse Y no sé si se ve bien Así lo quise dejar ¿Dónde está el cerdo? Bueno pero para el cerdo Vamos a necesitar Zanahorias Y no tengo zanahorias Voy a necesitar zanahorias 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 Aquí hay un poco Vamos a quitar esta Ahí está Vamos a ponerla ahí Que crezca Ven cerdo Ven Uy por ahí se rió una bruja Se escuchó una bruja Pero no sé dónde andará Bueno ahorita les voy a enseñar También otros Otros planes Que estoy haciendo por acá Conseguí materiales En el nether Si recuerdan En el último episodio Que jugué la serie A ver el cerdo ¿Dónde irá a quedar? Como los cerdos Van a ser menos Me gustaría que los cerdos Queden Que queden de este lado Vamos a ponerlos de este lado Ven cerdo Ven cerdito Ven Sígueme Ahí está A ver vamos a poner Ahora sí Esto porque ya no Ya que no traje puertas de valla Ahí está Quedas encerrado Oficialmente también Vamos a tratar de conseguir ovejas Ovejas ¿Qué más faltan? Allá quedó mi lobo También Acá no una oveja Ven ovejita Ven Vamos a encerrar ovejas Vamos a encerrar también No sé qué más Y No pues Las gallinas ya tienen allá Su Su casa Así que no voy a encerrar aquí gallinas Lo que sí me gustaría Sería de encerrar los celotes Pero para eso hay que encontrar Un bioma de De jungla Y no tengo bioma de jungla Por aquí no he encontrado Bioma de jungla Bueno las ovejas Van a pasar hasta acá Estas se van hasta este lado Ven Se van a ir hasta acá Van a estar hasta acá Ven Sígueme 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 Eso Perfecto Ahora sí Y ahí quedas encerrada también Bueno hasta ahorita Vamos encerrando ya varios animales Me faltaría Aquí ¿Qué sería? Ocelotes No sé si encuentro ocelotes Es muy difícil encontrar ocelotes Ya que no tengo un bioma de Les digo un bioma de ¿Cómo se llama eso? De De jungla Pues también quedaría bien Poner ahí los lobos Que queden ahí los lobos Voy a poner los lobos Mejor Lo voy a traer a mi lobito Bueno pero De mientras De que me ayude Le voy a dar un pollo Para que se recupere su vida También porque le bajaron Su vida en el combate Que estuvimos A ver Vamos a ver Donde tengo Aquí están los pollos Cómete un pollo Ahí está Ya se come un pollo Vamos para acá Ven lobo Bueno los pollos No No este No los voy a encerrar Porque ya los tengo encerrados Ahí está otro pollo más Otro pollo extra Deje la puerta abierta De mi casa Es malo dejar la puerta abierta Bueno Les voy a enseñar por acá Que tengo también Les digo Algunos materiales Porque voy a Tengo pensado en un episodio Que es eso Un caballito Ah de hecho También voy a hacer El establo para los caballos Pero pues Todo a su tiempo chicos De verdad que esta serie Va para largo No se preocupen Que va a ir para largo Y si no los invito Es porque estoy esperando Que se actualice Más bien la versión Y que esté más estable Por acá tengo varios pollos Vamos a reproducir Un poco de pollos Tengo demasiado ya Pero no importa Vamos a reproducir un poco A ver A ver A ver Por favor Dejen Ahí está Por acá tengo planeado Hacer algo Ahorita les voy a comentar Por aquí tengo planeado Hacer algo Que va a hacer por acá En esta zona Vamos a poner El templo De lo que va a ser El portal al nether El portal al nether Por aquí lo voy a poner Pero voy a necesitar Limpiar todo eso Lo que Serían todos los árboles Y pues aquí está quedando También la estación del tren También ya voy a empezar A avanzar más Aquí falta un poco más De decoración En lo que es La estación ferroviaria No creen que así va a quedar No Lo voy a componer Pero pues todo a su tiempo Les digo Ahorita les voy a enseñar Que tengo algunos materiales Ah de hecho se me olvidaba Que aquí también Hice algunos cambios Por ejemplo aquí Puse Pues más Unos marcos A mi casa No sé si les gusta Así se ve bien Pienso yo que sí se ve bien Aquí quedó mi Mi mesa Se podría llamar Mi mesa de madera Por acá está mi casa Mi cama perdón Mi casa es toda esta Y pues voy a seguir En las decoraciones Algo que quería yo hacer Pero no sé dónde está Creo que lo tengo guardado Por acá Es que tengo Tengo una varita de blaze Pero dónde Aquí está Vamos a ver Cómo se hace El soporte para pociones Porque de hecho Ya lo quería yo hacer A ver cómo se hace El soporte para Aquí está Ah ya lo puedo hacer De hecho ya Solo necesito una Y pues lo vamos a poner Con Con cuál sería bien Con qué tipo de piedra Piedra o madera Vamos a ponerlo Con A ver Con esta Con esta Con lana gris clara Vamos a ponerla Con lana gris Lana gris clara Disculpenme si estoy Un poco ronco O un poco malo De la garganta Es que si me duele Un poco la garganta Eso pasa por dormir Toda la noche Con ventilador Bueno vamos a ponerlo Por aquí Bueno aquí no va a quedar Verdad Si No 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 Porque necesitaría Yo poner dos Si necesitaría yo Poner dos Voy a tener que Poner dos O aquí quedaré bien Aquí Será que aquí Quede bien Bueno pero al menos Que lo pongamos así En el piso No sé Es que no No me convence Si así lo pongo En el piso En el suelo pues No sé si lo pongo En el suelo Bueno vamos a dejarlo De mientras por ahí Aquí tengo Ojo de araña De hecho no sé Cómo se hacen las pociones Ya luego las haré Por de mientras Ya tenemos el soporte Para pociones Es lo que quería completar Por aquí voy a poner Otras cosas Ya que tenía yo Planeado aquí Poner el soporte Para pociones Pero va a ser de dos Y pues de mientras Así lo voy a dejar Aquí voy a dejar El soporte Para pociones En el piso Y pues también Les quería decir Que el link De descarga De este mapa Va a estar En la descripción Del video Chicos Va a estar En la descripción Del video Por si lo quieren Ustedes Ahí lo tendrán En el link De descarga Del mapa Ah por acá Tengo bastante cuarzo Tengo bastante cuarzo Y voy a necesitar más Tengo varias cosas Diamantes No los he agarrado Esa espada Que un muchacho Me la hizo Que ya tenía yo Ocho diamantes Y ahí quedó la espada Pero bueno Cuando se me acabe Esta O no Cuando se me acabe No Porque de hecho Esta espada Me gustó mucho Y simplemente La voy a reparar Por acá también Tengo pensado hacer Por acá van a ver Este puente Pero ya sé Ahora sí Muy bien Como lo voy a hacer Ahora sí Ya tengo los planes Perfectos Para este puente De hecho Aquí va a quedar Perfecto Este puente Va a ser de piedra Ya lo decidí bien No va a ser de madera No Me gustó más De piedra Pero todo a su calma Todo va con calma Les digo Luego también vamos a ir A explorar En el próximo episodio Va a ser de exploración Aquí está nuestro barco De navegación Para ir con Francesco De hecho quiero ir Con Francesco A explorar un poco El mapa Y pues Acá anda una oveja Vamos a encerrarla Ven Ven oveja Ven De hecho por aquí También me reventó un creeper Vamos a componer Primero esto Espérame tantito Oveja Ahorita te encierro Ahorita te llevo A tu nuevo hogar Déjame que componga esto Ahí está Ahora sí Ven donde estás Vamos Sígueme Sígueme que te llevo A tu nuevo hogar Está quedando muy bonito El mapa Espero que a ustedes les guste Y también Pues lo disfruten Porque se lo voy a dejar Para que jueguen Con sus amigos Para que lo jueguen solo Y pues en este episodio Simplemente estoy tratando Ya de pasar Todos mis animales Para acá Y pues espero que les esté gustando También como está quedando La granja Con los cultivos Es dos en uno Porque así me gustó De hecho Más que nada Así me gusta como se ve Y pues ya les digo No sé si les ponga techo A lo que va a ser Aquí donde van a vivir Los animales Para que no se mojen Obviamente que pura simulación Porque en realidad No se mojan Pero pues bueno Vamos a pasar para acá Ven Sígueme Sígueme Vamos a quitar esto Y te llevo para acá Ven Ven oveja 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 Ahí está Perfecto Y quedan encerrados Oficialmente Ahí está Ya son tres Ahora Me va a faltar aquí Bueno El lobo Aquí Creo que los lobos Aquí los voy a dejar Aquí voy a hacer La casa de los lobitos Solamente va a faltar El de acá Que no sé Si va a ser para oscelotes Pero va a ser muy difícil Conseguir oscelotes Yo se los digo Porque no hay bioma Para Para conseguir oscelotes Aquí no sé que iba Así iba creo Y pues bueno Creo que hasta aquí Voy a dejar el episodio Chicos Simplemente 18 minutos de grabación Espero que les haya gustado Vean como va quedando Ya mi granja Simplemente hicimos Un traslado de animales Para acá En el próximo episodio Voy a hacer otras construcciones Y también un poco De exploración Que bello atardecer Me despido Con este atardecer Chicos Y pues Nos vemos en el próximo video Denle like Si les ha gustado El episodio de hoy Ya invitaré A chicos Más adelante Por de mientras Hasta que se actualice También la versión Ya que esté más estable Y nos vemos En un próximo video Se cuidan Y adiós Bye